Bienvenido a Tonsubastas, el lugar de las oportunidades. Estamos a punto de presenciar la subasta 15 de mayo y te invitamos a darle me gusta a la página de Facebook como Tonsubastas y también en Twitter. Comenzamos. ¡Suscríbete! 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 Y bueno señores, estamos con Cintia y Marta. Señoritas, cuéntenos, ¿es su primera vez aquí en Tonsubastas? Sí, la primera vez. ¿Cómo se llegaron a enterar de este proceso? Nos enteramos por varias amistades, nos lo recomendaron y pues la verdad buscamos confiabilidad, entonces es por eso que estamos aquí. ¿Qué tal? ¿Es confiable para ti? ¿Creen que es el proceso confiable? Yo creo que sí, yo creo que es de las cosas más confiables, es una empresa sólida, hay mucha seguridad, te piden muchos papeles, muchos requisitos, que son indispensables y yo creo que sí, yo me siento bastante seguro al comprar aquí. Cuéntenos señores, ¿es su primera vez aquí en Tonsubastas? Sí, es la primera vez que venimos. ¿Cómo te llegaste a enterar de este proceso de subasta? Por internet. Bien. ¿Y qué tal? ¿Por qué viniste? ¿Por qué nos das un voto de confianza? Pues más que nada por la seguridad de la inversión que tenemos, que sabemos que es de dónde sale el vehículo y que tenemos la garantía de ustedes, ¿no? Me gustan. ¿La calidad de los carros es buena o mala o qué? Pues han tenido buena calidad los carros que me he llevado y pues de hecho por eso regreso. ¿Por la calidad y por la seguridad que está aquí en esta empresa? Sí, de hecho tiene mucha seguridad, me gusta que todo es muy transparente y sí me gusta mucho venir por eso. ¿Nos pudieras regalar un like a nuestra página? Claro que sí, yo les doy un like y soy Sandra. Claro que sí. Claro que sí. Sí, claro que sí. Hola, yo soy Brenda y le doy un like a Todo en Subastas. Sí, cómo no. Ahí está señores, tenemos un like. Tú también danos like aquí en nuestra página de todossubastas.com. ¿Y tú qué esperas para seguirnos? Nos puedes encontrar en Facebook como Todo en Subastas y danos like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!